QVM Cozada Muffer Productions 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 al lugar que nadie más ha podido regresar ¿Y si me esperas allí? Y si me esperas allí Me atrevo a cantar por ti Una vida ya no está Una veloz carrera Basto de los demonios Que habitaron su cabeza Los ángeles del cielo Hoy están a la espera Muchísimas gracias Gracias ¡Losos Pad applican~! ¡Losos! ¡Gracias!